Estas son mis tres propuestas para el día de hoy, partidazos que se van a disputar en la MLB, vamos de una con el equipo más encendido de las grandes ligas, los marineros de Seattle que van a enfrentar al equipo de Wise Up, lo harán con George Kirby que tiene una mejor efectividad que Michael Coppett que será el encargado por parte de Wise Up, además registros positivos, 8 de los últimos 10 jugados los han ganado y de forma consecutiva a diferencia del registro de 2 y 8 que tiene el equipo de Wise Up. El segundo encuentro es el de los Reds frente al equipo de los Angels, Otani será el encargado por parte de los Angels y por parte del equipo de los Reds será Andrew Abbott, dos muy buenos lanzadores que espero tengan unas muy buenas aperturas el día de hoy, por lo tanto voy a colocar la baja notación de 4.5 en medio partido. Y el tercer encuentro que les traigo es el equipo de los Dodgers que ayer perdieron sorpresivamente, estaban ganando su juego cómodamente 3 por 0, ojo, no pierde juegos consecutivos el equipo de los Dodgers de los Ángeles desde el 28 de julio y ese dato es muy poderoso y por eso mi fichita va para los Dodgers de los Ángeles. Así que espero que le puedan sacar provecho a estos 3 encuentros que nos dan un excelente logro, dejo acá en la descripción del video el contacto por si quieren suscribirse, un gusto estar nuevamente con ustedes, un abrazo, se les quiere.